A las 10 de la mañana, ya tendría que haber arrancado, pero bueno, esperando. A ver si siguen presos, que tienen que seguir presos. Son dos las personas que están involucradas y que continúan presos. Son dos, Fernández y Nicolás Núñez. Bien, ya les dieron audiencia de juicio. Sí, el 14, 13. No, el 11, 12 y 13 de agosto. 11, 12 y 13 de agosto. Bueno, esto es simplemente para que continúen detenidos. Detenidos, seguramente. Esperemos que sigan detenidos hasta agosto y ya después arranca el juicio. Arranca el juicio. Bueno, y el pedido de justicia, como siempre lo hacen acá. Siempre el pedido de justicia, porque realmente tiene que haber justicia, tienen que cambiar las leyes, más que nada. Porque, o sea, lo que hicieron, mataron a un hombre y bueno, tienen que quedar presos y seguir presos como tienen que ser. Y que paguen, los cincos. La idea era que paguen los cincos, pero bueno, la justicia hoy en día está a favor más de los delincuentes que de las víctimas. Pero bueno, por lo menos hay dos. Y los otros tres, la justicia divina se encargará de ellos.